¡Suscríbete al canal! Y lo perdió cuando mejor jugaba, increíblemente. Pero bueno, un partido que debió haber ganado hasta con cierta comodidad. Es el momento en el que, como dicen los muchachos a veces, estás al lado de todos lados, que hasta en la última corrida el mejor jugador de la cancha que tenía como Saqueira se rompe por impedir que un tipo pueda llegar con facilidad a convertirte un gol. Pero bueno, nos apoyamos en la imagen y vamos a hablar del momento celeste. Bueno, imágenes del último juego con una participación popular que siempre está en todos los partidos donde se ha podido llevar público, Belgrano llevó a su gente. Y en este eran más los hinchas de Belgrano que los del Locas. Bueno, como pasaba con la calle, ese tipo de cosas. En otros momentos donde la verdad lo de la participación pública del derecho celeste sigue siendo un acontecimiento invalorable. Sí, ese es el gran valor que tiene Belgrano y que hay que usarlo a favor, sin duda. Pero también hay que darle, la gente hay que darle, hay que brindarle. Porque llega un momento en que la gente se cansa también y el dolor que tenemos los que estamos adentro cuando eso no sucede se tiene que notar, se tiene que notar. Es un poco el reclamo también de la gente, ¿no? Que se note que duele el mal momento y, bueno, la gente de Belgrano merece mucho más que lo que estamos dando, ¿no? Juan, apelo yo a tu sinceridad. ¿Cómo es que, hasta ustedes, jugar en la cancha de Belgrano, jugar de local con el público a favor y todo ese tipo de cosas, significaba un acontecimiento extraordinario a favor? ¿Cómo es que hoy, es lo que yo veo, lo que me transmiten los jugadores hoy de Belgrano, el jugador de Belgrano tiene un cagazo espectacular por jugar de local con la gente? Sí, el fútbol es eso, ¿viste? Nosotros nos pasó un momento malo. Me acuerdo del Nacional que ascendimos también. Lo que pasa es que después, cuando vos tenés cuatro o cinco tipos de carácter que puedan absorber eso y liberar a los compañeros, para eso están los referentes, para eso están los líderes, ¿no? Para absorber esa situación y que el resto pueda jugar un poco más tranquilo. Los jugadores lo viven de diferentes maneras, ¿no? Hay jugadores que se apichonan y hay jugadores que sacan algo más, que intentan revertir. Bueno, vos necesitás tener un equilibrio entre esos jugadores en un equipo de fútbol, porque estos momentos pueden suceder y estos momentos los sostienen no los mejores jugadores, los jugadores con más carácter, los jugadores con más personalidad, los que se hacen cargo, los que toman la bandera, ¿no? Toman la bandera y ponen la cara, porque en el fútbol hay que poner la cara, no hay que esconderse cuando las cosas van mal. Y a muchos les pasa, por ahí, que en estos momentos juegan a no equivocarse. Y eso es lo peor que le puede pasar a un equipo, jugar a no equivocarse. Vos tenés que arriesgar. Y arriesgar no es de salir jugando y querer meter uno dentro del área, sino arriesgar en el hecho de que se note que querés revertir esta situación, que tenés que dar un plus, que si tenés que correr por un compañero lo tenés que hacer, aunque te equivoques, aunque llegue la reprobación. Pero bueno, es lo que te digo, eso va mucho en el carácter individual de cada jugador. Por eso, cuando vos armas un plantel, siempre tenés que tener cinco o seis tipos que vos sabés que en los malos momentos el equipo se puede apoyar en ello. Claro, que son los que lo van a sostener. Exactamente. Estén adentro, estén afuera. Y no necesariamente van a ser los que mejor juegan. Claro, correcto, correcto. Normalmente, a los que mejor juegan es a los que hay que apuntalar. Es apuntalar, espiritualmente. Porque generalmente son más discontinuos en el juego, de tener más laguna. El jugador, que a lo mejor tiene menos recursos técnicos, sabe que su fuerte está en la concentración, en la entrega, en el ser tácticamente inteligente. Y bueno, cuando vos tenés cinco o seis de esos, cualquier equipo puede acomodarse y sostiene el mal momento de algún compañero. Pero bueno, tengo la idea, como decías recién, ver a algunos muchachos que cuando les iba mal lloraban, porque parrían. Sí, claro. Pero son tipos que sienten espiritualmente lo que es ser de Belgrano. Exactamente. Entonces, me acuerdo, estabas vos, estaba Turús, estaba Lolo, después vino Lembo, después vino Chiqui. Chiqui Pérez. Y después vino ese negro ahí en el medio de la cancha que era un león junto con Parre. Y bueno, eso lógicamente potenció al resto, ¿no? Potenció al Hacha, que era un jugador con muchísima calidad, a Maldonado, lo potenció el Mudo e inclusive el Picante, ¿no? Bueno, pero por eso digo que cuando en la conformación del Platel es muy importante tener ese tipo de jugadores, porque son los que hacen que un equipo sea confiable, ¿no? No es solamente tener buenos jugadores o jugadores de excelencia, sino que yo creo que lo más importante y lo que le dan la impronta, lo que le dan el carácter a un plantel son estos tipos, que por personalidad tampoco quiere decir que tienen que jugar todo mal, ¿no? Hay jugadores que juegan bien, ¿no? Es decir, nosotros éramos varios, jugábamos bien, pero digo, en el carácter es importante que esos tipos puedan imponerse en los malos momentos y revertir la situación que se presente. Nosotros en ese lapso revertimos tres campeonatos de la misma manera. En dos llegamos a la promoción, en uno no, y el tercero, y el último ascendimos. Cuatro campeonatos revertimos. Con Mario Gómez nos agarró también, tardiendo siete a cero, hicimos una campaña similar, después Jorge Gullón, tres, porque Jorge llegamos a un punto, quedamos afuera de la promoción, y después con el Ruso en la misma campaña ascendimos. Hay que hacer lo mismo que hizo el Ruso en esta oportunidad. Mientras todo le pedíamos que trajera dos diez, un nueve, trajo un dos, un tres y un cinco. Y un cinco, exactamente. Hizo lo básico. Y apuntalo el equipo de atrás para adelante. Primero hay que tratar de impedir que te hagan goles, eso te lleva a no perder. Sí, el Nacional B generalmente, si vos sacás una estadística, creo que hay periodistas que hacen estadísticas, creo que lo ganan, o en la mayoría de las ediciones, los equipos que han ascendido, que han punteado, que han estado ahí, son los que menos goles le han convertido. Entonces, yo creo que el equipo del Nacional B se arma de adelante hacia atrás, porque tenés que tener un buen nueve y un buen acompañante. Pero después atrás tenés que apuntalarlo con gente que te dé seguridad para que los goles que podés tener en donde vos has gastado, sirvan. Porque si vos haces dos goles y te hacen tres todos los partidos, es muy difícil. Últimos dos minutos antes de despedirte. Primero agradecerte que estés aquí, que cuando te convocamos siempre está dispuesto. Para nosotros es siempre un halago este tipo de cosas. ¿Hoy qué le dirías vos al hincha de Belgrano? Al hincha podemos decirle poco, al hincha le tenemos que dar. Hoy le tenemos que dar. Yo más que al hincha le diría a los jugadores que se animen, porque Belgrano tiene potencial en su plantel. Lógicamente hoy el jugador debe estar bloqueado por la situación. No es lo mismo jugar en Belgrano que jugar en cualquier otro equipo y que te vaya mal en Belgrano. Entonces yo lo que diría a los jugadores es que se animen, porque tienen con qué hay. Lo que sí tienen que dar un plus. Si hay que correr 10 metros más, hay que correr 10 metros más. Si tengo que jugar una posición que me es incómoda, tengo que jugar. Porque representá a 30.000 tipos que son fieles. Y van siempre y están siempre. Y ellos tienen con qué darle. Tienen con qué darle. Hay que asumir riesgo. Hay que asumir la responsabilidad. Hay que asumir el compromiso y arriesgar. Puede salir bien, puede salir mal. Lo peor de todo es quedarse con la duda. Entonces yo creo que Belgrano tiene potencial. Sus jugadores se tienen que animar. Tenemos que ordenarnos en un montón de cosas. Porque eso también influye, quieras o no, influye sobre el equipo. Pero a la gente no se le puede pedir más nada que nos siga acompañando porque seguramente es un pilar importante. Hay que ponerlos a favor desde adentro de la cancha. Gracias por la visita, Juan. No, por favor, Juan. Gracias a ustedes.